Bueno, bienvenidos, bienvenida a la primera clase del módulo de la formación en Qigong para la salud en el que vamos a estudiar el sistema I-Chin-Chin. Este es un sistema de Qigong que yo lo pienso dentro de lo que serían los sistemas clásicos por su antigüedad y su amplia difusión. Voy a contar un poco antes de empezar a ver los ejercicios específicos, cuál es la historia. Supuestamente se le atribuye su creación a Bodhidharma, que es una suerte de santo o, como le dicen, patriarca del Zen o del Chan, del budismo, quien lleva el budismo de la India a China. Y particularmente se instala cerca de lo que sería el templo Shaolin, en la provincia de Henan, creo, que Shaolin significa pequeño bosque, ahí, donde es un templo muy famoso, de donde surgen posteriormente en toda la cultura china, son muy populares, esta idea de los monjes guerreros, ya que además de tener su vida monástica en este templo budista Shaolin, también desarrollaron todo un sistema de artes marcial bastante importante, y además es una escuela de lo que sería la parte de medicina china. O sea, hoy en día, en ese templo, lo que se enseña es la parte marcial, la parte, digamos, que tiene que ver con la formación religiosa budista para los maestros o lamas, y la parte de medicina china. Si fue o no el creador original de este sistema, siempre es un tema de debate, porque muchas veces para darle valor a algo, en China lo que se hace es atribuírselo a algún personaje famoso de la historia. Entonces, esto es como lo que se dice que, y se dice que junto con este sistema también, Boiderma enseñó el Ji Shui Jin, ya vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero básicamente, Ji Jin Jin sería algo así como el cambio, y es como en el I Ching, significa el clásico del cambio, el libro del I Ching, bueno, esto es parecido, es I Ching, se agrega la palabra en el medio, que significa músculos o tendones, I Ching. Entonces, muchas veces se traduce como el clásico de transformación o cambio de músculos y tendones. Ahora bien, la palabra Ching, que hace referencia a clásico en general, tiene ese nombre o ese significado, porque significa algo que se va transmitiendo de generación en generación y pasa a ser como el texto canónico, esto lo vemos en el Tao Te Ching o el I Ching, como les decía. Pero también tiene un doble significado, porque Ching también significa la red de canales que circula por el cuerpo en medicina china. De hecho, tenemos los canales tendinomusculosos que están asociados en la medicina china, que se utilizan, por ejemplo, durante el masaje, y un poco es esto a donde apunta también el Qigong. Entonces, estas palabras que conforman el nombre de I Ching, tienen este doble significado. En particular, la palabra Ching, que la traducimos como músculos o tendones, está asociado también a lo que podríamos interpretar como el tejido conectivo, porque Ching también es un homófono de la seda. Entonces, la seda como tejido, como una red que sostiene, como las fascias, como las membranas también, que es por donde se dice, además, que circula la energía. Entonces, en esta perspectiva del Qigong de transformar los músculos y tendones o los Ching, de alguna manera lo que se busca es favorecer la circulación de energía a través de esta red de canales. Entonces, no tanto el foco puesto en el ejercicio físico en cuanto a la carga muscular, podríamos pensar, sino más bien en la libre circulación de la energía a través de esta red de canales. Y les comentaba que se había enseñado, o se dice que se había enseñado junto con el Qigong, que es algo así como el clásico de lavado de la médula, si lo estoy pronunciando bien, que la médula hace referencia también en medicina china a la médula ósea, a la médula espinal y al cerebro, que se le dice el mar de la médula, pero el clásico de lavado de la médula se dice que era una suerte de práctica meditativa que buscaba la purificación, podríamos pensarlo en términos modernos, del sistema nervioso. Entonces, era un trabajo más de meditación, lo cual tiene bastante sentido porque también en la historia de Boidharma él se dice que cuando llega al templo Shaolin y encuentra a los monjes haciendo sus prácticas meditativas, ve que no estaban en condiciones físicas para sostener las prácticas de meditación, entonces él les enseña esta serie de ejercicios para poder potenciar su práctica espiritual. Lo interesante de la cultura china es que la práctica espiritual, en este caso del budismo y la meditación, no está separada de la práctica o del entrenamiento de la parte física. Posteriormente, el budismo Chan, que es el nombre que toma en China, pasa a ser el budismo Zen en Japón, y de hecho quienes han hecho alguna vez alguna práctica de budismo Zen saben que son físicamente un tanto exigentes en cuanto a poder sostener la postura, la respiración, la atención durante el tiempo que suelen durar las sesiones de práctica que suelen ser bastante extensas. Entonces, hay un concepto de preparación necesaria de la parte física para el desarrollo de lo que podríamos pensar más espiritual. De todas formas, también en esta visión de estos tres planos, físico, energético y espiritual, lo espiritual tiene que ver con el mundo mental, emocional, entonces se entiende que el desarrollo correcto de esta red de canales también va a permitir un mejor funcionamiento de nuestro cerebro, en términos más sencillos. Así que no hay una separación entre el estado del cuerpo físico y el estado de nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso. Entonces, por ahí va a ir el objetivo de la práctica de Li Jin Jin, fortalecer el cuerpo, pero también beneficiar la circulación de energía, lo cual va a beneficiar a nuestro espíritu y que necesita de que el cuerpo físico y energético estén de alguna manera en correcto estado para desarrollarse plenamente. Y respecto de las prácticas estas más del lavado de médula, en los textos se suele decir que era una suerte de sistema que se perdió, que Bovidar me enseñó el clásico de transformación de músculos y tendones, el de lavado de médula, y que ha sido un arte que se ha perdido. Esto suele significar dos cosas, o bien que la persona que lo mencionaba no conocía el sistema o no tuvo a océano saber, o que se enseñaba de transmisión de maestro a discípulo como una práctica de escuela cerrada, de puertas adentro, lo que significa esotérico, que solo se le enseñaba a los discípulos que ya habían sido aceptados por el maestro. Yo en mi recorrido por el Qigong, que ya lleva varios años, me he encontrado con una versión del clásico de lavado de médula, que sería esa en la traducción, y se la voy a enseñar junto con el y yin yin, ya más en las clases finales, que me parece interesante para tener a disposición, ya que estas prácticas para mí son muy valiosas, y también va muy de la mano con el yin yin. Entonces vamos a estar viendo no solamente el sistema o la versión de yin yin de la asociación china de Qigong para la salud, vamos a ver otras versiones que comparten más o menos la misma estructura en cuanto a cantidad de ejercicios, pero hay distintos ajustes respecto de algunas posiciones y donde se concentra la atención, por ejemplo, y después vamos a estudiar este ejercicio o práctica meditativa, que es el lavado de médula como complemento. Así que vamos a estar viendo estas dos cosas en el módulo de yin yin. Lo otro que quería mencionarles es que, en general, de todos los sistemas de Qigong que conozco, en los que he visto publicados en la literatura, el yin yin es el más prevalente en cuanto a que aparece tanto en libros de Qigong para la salud, libros de terapia con emisión de chi, libros de terapia con ejercicio de Qigong, y en libros de masaje tuiná, por ejemplo, en todos ellos suele aparecer alguna versión del yin yin, casi siempre hay pequeñas diferencias, pero la importancia que tiene, por ejemplo, dentro de la medicina china para quienes practican masaje, no solamente se enseña para que podamos enseñar ejercicios a los pacientes, quienes son terapeutas de medicina china, como es mi caso, que hago en masaje tuiná, también dentro de las modalidades terapéuticas que ofrezco, sino también como entrenamiento físico para poder estar en condiciones de dar una buena sesión de masaje. Hay una relación entre la fuerza necesaria para realizar una manipulación y la constitución física del terapeuta que va a estar en contacto o en relación también con la constitución física del paciente, es decir, en pacientes, por ejemplo, muy corpulentos, si el terapeuta tiene una constitución física débil, la aplicación de las manipulaciones probablemente no sea igual de efectiva que si hay una relación más equiparada entre la fuerza física y la constitución del terapeuta y la del paciente. Se podrá decir que, bueno, en el masaje tuiná también se utiliza mucho el masaje y la proyección de energía y el peso del cuerpo y no necesariamente hace falta tener una buena constitución, pero hay manipulaciones en las que sí se necesita una correcta fuerza y se suele acompañar, por lo menos en las publicaciones chinas de todos los textos de medicina china que hablan de masaje tuiná con una parte de entrenamiento físico que incluye, entre otros ejercicios, el yinjing. Esto yo lo he visto en más de un libro de masaje tuiná. De hecho, cuando tuve la posibilidad de viajar a China en la Universidad de Guangzhou el jefe del departamento de masaje que era el doctor Peng Shumin practicaba una media hora de qigong cada día estático antes de las sesiones de trabajo que eran hasta de ocho horas diarias de hacer masaje. Tenía una constitución física, unas manos muy robustas, muy fuertes y él además enseñó el sistema yinjing como complemento para la formación de terapeutas. Entonces, ya sea que sean terapeutas o que quieran fortalecer su constitución física o que quieran preparar el cuerpo para una práctica espiritual o una práctica meditativa este sistema es uno de los más indicados es uno de los más populares y tiene gran difusión en toda China. También hay algunos que dicen que o sea, hay una teoría que dice que el yinjing no se trata tanto de un conjunto de ejercicios sino más bien de los principios que se pueden incorporar a la práctica de cualquier sistema de artes marciales. Por ejemplo, como que el texto original no necesariamente incorporaba los doce movimientos que vamos a ver sino más bien hablaba de la forma en la que circula la energía por dentro de esta red de canales internos entonces en esta corriente de pensamiento el yinjing no es un conjunto de ejercicios sino más bien es la teoría detrás de la cual está esta idea de que la circulación energética a través de los canales en la medicina china que lo podemos asociar al tejido conectivo que lo podemos asociar también a los músculos y tendones porque los envuelven y los interconectan favorece la libre circulación de la energía a través de todo el cuerpo entonces existe también esta teoría pero lo más popularmente aceptado es que además de que quizá haya sido una teoría que se originó y que quizá no tenía acompañado estos gráficos por así decirlo que después posteriormente en hallazgos arqueológicos sí aparecieron tenemos el conjunto de ejercicios y la teoría detrás de esto que nos indica esta forma de trabajo del chikunque a través de la libre circulación de la energía de la estimulación de estiramientos fundamentalmente vamos a ir transformando nuestro cuerpo físico nuestros músculos y tendones bien de esto si tienen en algún momento alguna pregunta o comentario lo pueden hacer esto es a modo de introducción les voy a leer antes de ir a la práctica brevemente del libro de chikun médico de Tian Yun Liu un párrafo nada más que dice el y yin ching clásico de cambio de músculos y tendones es una de las formas dinámicas de chikun hace hincapié en el entrenamiento de la postura la respiración y la mente estos son los tres ajustes siempre en cualquier sistema de chikun es postura respiración y atención la práctica se basa en la circulación de los 12 canales de acupuntura y los vasos controlador y gobernador que serían renmai y dumai durante la práctica el chi fluye libremente por todo el cuerpo ni demasiado rápido ni demasiado lento lo que la convierte en una de las formas de chikun más apreciadas cuenta la leyenda que el clásico de cambio de músculos y tendones fue creado por un monje budista indio bodhidharma que se dice también que pertenecía a la casta de los guerreros también eran los gobernantes satrilla por eso también desarrolla las artes marciales shaolin en el año 19 de la dinastía huay del norte o sea el 527 después de cristo es decir que tiene 15 siglos este sistema antes de la dinastía song esta forma solo se enseñaba entre los budistas del templo shaolin y no fue hasta las dinastías ming y ching cuando se hizo cada vez más popular y acabó desarrollándose en varios estilos en chino se denomina y ying ching y significa cambiar ching se refiere a los tendones y músculos y ching significa método estándar pero recuerden también significa canales canales como la medicina china así pues como su nombre indica el clásico de cambio de músculos y tendones es un método para cambiar los tendones y músculos del cuerpo mediante un entrenamiento específico bien bueno esa es una breve introducción después hay mucho más material y les voy a pasar para que lean chau